Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar, 3 amplias terrazas, 2 plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Hola, buenas noches, ¿qué tal están? Aquí estamos un día más y como siempre con otro programa de La Cafetera Express. Ya saben que La Cafetera Express es formato express, lo dice la misma palabra. Rápido, 30 minutos, hablamos de todos los temas que es posible. Nuestro compañero presentador, Juanjo Péredo, tenemos de vacaciones. Por lo tanto, en esta nueva temporada comienzo yo presentándoles La Cafetera Express. Saludos cordiales, por tanto, de quien tan a gusto está aquí, como siempre con todos ustedes, Alberto Pina. A mi derecha, don Alberto Moratal, representante del Partido Popular. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchísimas gracias una vez más por haberme invitado. ¿La rentrea escolar está usted fuerte en esta nueva entrada? Hombre, pues venimos con ganas de aportar lo máximo posible y como siempre a disposición de Tele7Safor. Año y medio para las elecciones. No sé si hay encuestas o no hay encuestas o como mínimo lo que le dice el corazón. ¿Tienen 13 concejales las encuestas o el corazón que le dice 14, 15, 13, vamos a más, vamos a menos? ¿Dónde están? Yo creo que el Partido Popular ahora está en una situación difícil, pero tiene el gran reto de estos dos años afrontarlos con decisión, con valentía, como estamos haciendo hasta ahora. Los resultados yo creo que van a venir y si llegan los resultados que nosotros estamos confiados de que van a llegar, va a haber más empleo, crecimiento, la ciudad va a estar en mejores condiciones, el Partido Popular está en condiciones de reabilidad, la mayoría absoluta. Perfecto, gracias por su presencia. A la mona Esquerra, como siempre, un contertúlio habitual de esta casa. Eloy Pomar, Compromís per Gandía. Bona nit, bienvenido. Bona nit. Vostè, el cor, las encuestas, no sé quina de las dos cosas tendrá. ¿Qui le dice? ¿Cómo está la política en general? ¿Cómo está Compromís? ¿Cómo están todos en general? ¿Qué es detecta pel carrer? Yo, pel carrer, veig que la gente está farta de la política. A més a més, la imatge últimament de los políticos de Gandía es nefasta. Son crítiques personales, crítiques individuales. Que lo peor de todo es que están arrastrant, arrossegant el nombre de Gandía per terra. El nombre de Gandía está asociándose a la corrupción. I jo crec que los grandes problemas de la ciudadanía no se trata. Avui en día están tratando de ser el y tú más, y tú más, y tú más. No, tú, 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 tú. Yo creo que la gente, lo que le importa es la sanidad, lo que le importa es la educación, lo que le importa es trobar treball. Y, por desgracia, ni escolta propostes desde la oposición, ni escolta propostes ni veig polítiques que fomenten la dinamización de la ciudad en el gobierno de Gandía. Perfecte. Primer tema important que volíem parlar esta nit, señor Pomar. La moción de censura en Xaraco, que ha surgit esta semana, de colpa de repente, se la teníem molt en segredes que estaven negociant-la, y ha surgit, y ahí está. Es decir, en Xaraco n'hi ha una mayoría casi absoluta del Partido Popular, 6 regidores sobre 13, el alcalde es del Partido Popular, y los otros 6 regidores, 5 del Partido Socialista, 2 de compromiso, van a hacerle una moción de censura que portará a l'alcaldía el representante de compromiso, Francesc Serralta. 2 regidores sobre 13, de compromiso, per lo tanto, miseria y compañía. Legal es legal que es faca la moción de censura, o permitís la ley, per lo tanto, res que dir de la legalidad. Pero democráticamente, ¿no es una vergonya que quien ha perdido las elecciones, tal como es compromiso, que ha traído menos que ninguno detente de la alcaldía? La democracia, el joc democrático, como ya has dicho, es legal. Y yo lo que creo es que, al final, el pueblo es el que decide. Si este pacto es bueno para la ciudadanía y para el pueblo de Xaraco, de así dos años, la ciudadanía valorará tanto el gobierno de Avelino en los dos primeros años, como la segunda parte del gobierno, que yo creo que el gran problema de estos pactos es cuando se fundamentan en acabar con el que está gobernando. Yo creo que el pacto, si se fundamenta en mejorar el pueblo y llegar a un acuerdo para que el pueblo tiren adelante, yo creo que sí que da sus frutos, porque es cierto que un gobierno que, encara que tenía la mayoría de los votos, no tenía mayoría absoluta, y yo creo que durante todo el último estío, hemos estado hablando que Avelino estaba en una situación crítica, no podía prácticamente portar endavant los presupuestos, y en davant de esas situaciones donde el ayuntamiento, aunque tenga mayoría, no puede portar endavant los presupuestos, es mejor o es por responsabilidad de la oposición, han d'arribar a un acuerdo, si puede ser programático mejor, para que, como mínimo, el pueblo nos quede bloquejado. Perfecto. Señor Moratal, usted imagino que lo verá de una manera distinta, es decir, ¿es democrático que quien no ha sacado prácticamente concejales, 2 sobre 13 en Xeraco, un 15% aproximadamente de los concejales, es legal, es legal, no hay ningún género de dudas, pero democráticamente no es una falta de respeto al pueblo, que quien el pueblo no quiere que sea alcalde, después por un pacto extraño, una mangarrufa, digámoslo así, digámoslo como queramos, por muy legal que esto sea, detente la alcaldía y, sobre todo, el Partido Socialista, con 5 concejales, le regala la alcaldía al bloc, es decir, el bloc, el nacionalista valenciano compromiso, acepta la alcaldía, a caballo regalado, no le mires el diente, no hay género de dudas, pero el Partido Socialista no se baja los pantalones de una manera realmente vergonzosa en Xeraco. Es una estafa democrática porque, como bien dices, quien peores resultados saca, al final, por un juego de matemáticas, secuestramos la democracia y hacemos unos cálculos matemáticos y, al final, quienes pierden, ganan. Y aquí lo que no podemos consentir es que el Partido Popular, que le han faltado 30 o 40 votos para la mayoría absoluta, que hay un alcalde querido que está realizando una buena gestión, de la noche al día nos lo quiten, como les han hecho a los ciudadanos de Xeraco. Yo creo y quiero expresar desde aquí todo mi apoyo a Abelino Mascarey, pero yo ya lo he advertido, al igual que otros compañeros del Partido Popular, y esto es más en clave interna y también lo hago saber a los compañeros de mi partido, a nivel comarcal. Lo hemos comentado muchas veces. Evidentemente, los gobiernos en minoría del Partido Popular han tendido a flexibilizar los criterios a la hora de gobernar, a intentar ser más simpáticos con la izquierda, pero eso se ha dado cuenta, a día de hoy, de que no da resultado. No ha pasado en Oliva, ha pasado en Xeraco, y vendrán más poblaciones donde el Partido Popular gobierna en minoría, donde veremos cómo el PSOE y el Bloc harán pacto de gobierno y tirarán a la calle al Partido Popular. Y sobre todo pasa, todo esto pasa por, yo creo, y me gustaría que hubiera un cambio de actitud en el partido a nivel comarcal, sobre todo en lo referente a la mancomunidad, en el aspecto de la mancomunidad. Es cierto que tenemos la presidencia del Partido Popular, pero también es cierto que no estamos aplicando políticas del Partido Popular, como muchas veces ha defendido el alcalde Arturo Torró. Yo creo que es mejor que si nos dejan gobernar, aunque sea en minoría, en la mancomunidad, bueno, aquellos municipios como Xeraco, Oliva, o los que están por venir conforme a las políticas del Partido Popular, yo creo que no hay ningún problema. Pero si vamos a gobernar conforme quieren ellos, y además a los dos años nos van a tirar cuando hemos hecho todo el trabajo sucio, yo creo que no merece la pena y desde el primer momento que cojan las llaves los grupos de izquierda y que sean ellos quienes tutelen y gobiernen a sus respectivos municipios. Perfecto. O sea, lo que está claro es una cosa, señor Pomar. O sea, ¿vostés no gobernen en ningún municipio de la comarca de la Saforbaidina? Compromís, Bloc Nacionalista Valencià Compromís, no goberna en el Partido Popular en ningún municipio. Vostés sempre o bé estan en la oposición o bé gobernen el Partido Socialista. En el fondo, Compromís no es más que la coletilla, la moletilla del Partido Socialista, per molt que vostés vulguen distanciarse. Yo lo veo que a Xina, es decir, no n'hi ha ni un sol municipio on Compromís governa en el Partido Popular. Per lo tanto, vostés, o sea, es el famós tripartito, Esquerra Unida, Compromís, es decir, Esquerra Unida, es nacionalistas de Compromís y el Partido Socialista son más de lo mismo, es decir, siempre es exactamente lo mismo, no n'hi ha volto de follar. Bé, yo en esta situación, en la comarca de Saforbaidina, yo creo que la coletilla no es el compromís del PSOE, sino el PSOE de compromís. En aquests moments... Millor m'ho posa. En aquests moments, el bloc Compromís té l'alcaldia d'Olivat, té l'alcaldia de Tavernes, té l'alcaldia de Xeraco, té moltes més alcaldies que el PSOE a la comarca, i jo el que crec és que el compromís, el que ha de buscar és el millor per al poble. Si el PSOE té una estratègia d'intentar acabar amb el PP, és el seu problema, perquè al final estan castigant-los. Catalunya ha perdut ja moltíssims vots, Andalucía està baixant vots. El problema del PSOE és un altre, jo crec que és un problema que no té ideologia, està ja pràcticament desfet pels temes de corrupció intern i el que ha de fer compromís és el que està intentant ser, és alternativa de govern al PP. El PSOE, els problemes del PSOE, no m'interessen poc, m'interessen més els problemes de la ciutadania. És evidente, les declaracions del senyor Comar com compromís, o sea, lo dejan claríssim, el PSOE està en situació de derribo absoluta. Pantalones bajados, lomo doblat i el compromís que entre por detrás. No, la verdad és que, i ahí vull donar-li la raó, és una realitat palpable que ven els ciutadans, el PSOE no és alternativa absolutament de nada. És a dir, la iniciativa a nivell de oposició en la Comunitat Valenciana la lleva el Grupo Compromís i el Partit Popular, amb qui intenta rebatir sus ideas, amb qui intenta confrontar ese model ideològic, és con Compromís. Intentem debatir amb ells. ¿Por qué? Perquè el Partit Socialista, a dia de hoy, ja no existe. És un mero logotipo de algo que foi importante en la historia democràtica de nostre país, però que a dia de hoy se ha ido apagando. Y hablábamos antes de encuestas, o habías llegado a preguntar por encuestas. El hoy manejará encuestas igual que manejamos nosotros, pero es cierto que en algunas encuestas ya, y han salido en algunos diarios de tirada nacional o de tirada regional, grupos políticos, que en este caso en la Comunitat Valenciana como Compromís, dan el paso ya al Partit Socialista. Es decir, son los rivales directos del Partit Popular. Yo creo que le cabe una reflexión profunda al Partit Socialista, en Gandía a Orengo, en la Comunitat Valenciana a Chimo Puig, y en España a Rubalcaba, que no sé si le quedan dos o tres días. Yo creo que les queda una reflexión. Políticamente. Políticamente, porque Carme Chacón ha dicho que se va, pero se va para preparar su vuelta. Yo creo que deberían comenzar a pensar realmente cuál es la política que están llevando, o si su política es simplemente el destruir por destruir, el morir matando. Y eso a los ciudadanos no les gusta. Cambiamos de tema. Señor Moratal, ha surgido un tema en estos días realmente preocupante. Y es el tema de la Casa de la Marquesa, el chiringuito, el bar que hay dentro de la Casa de la Marquesa, porque parece que en los últimos 12 años, primero con Pepa Faro como alcaldesa, después con José Manuel Orengo como alcalde, este chiringuito, este bar que hay dentro de la famosa Casa de la Marquesa, se lo han dado a un amigo del Partido Socialista por el módico precio de 1.500 euros de alquiler al año. Es decir, 125 euros de alquiler mensual. Esto, vamos, esto es como asaltar las arcas municipales de una manera legal, todo lo legal que quieran, pero a nadie se le escapa que darle un bar a una persona por 125 euros de alquiler es tanto como regalarle el negocio y contribuir a hacerlo millonario. Pero no contentos con eso, además le han dado 200.000 euros de ingresos a base de hacer vinos de honor, a base de hacer todo tipo de actos dentro de la Casa de la Marquesa y que ellos sirvieran a costa del Ayuntamiento de Gandía pues las bebidas que allí se ponían en ese tipo de actos. Es decir, le han dado a ganar 200.000 euros más aparte de regalarle el alquiler. Esto es una forma muy simpática del Partido Socialista de asaltar las arcas y regalárselo a sus amigos. ¿No le parece? Esto salta a la palestra porque el Partido Socialista denuncia que el gobierno del Partido Popular ha hecho una adjudicación dudosa y quiero explicar a los ciudadanos que la adjudicación es el mismo procedimiento siempre. Pero ahora veremos las diferencias en la forma de gestionar el Partido Popular y en la forma de gestionar el Partido Socialista. En este tipo de adjudicaciones que tiene una cuantía pequeña de 50.000 a 60.000 euros lo que se suele hacer como máximo lo que se suele hacer es una invitación a empresas del sector. En este caso el Partido Popular invita a tres empresas del sector y gana la que mejor oferta tiene. Ninguna se retira, todas participan y ganan la que mejor resultado tiene. No obstante, como al Partido Socialista dice que no le gusta este procedimiento haremos un concurso público para que obté la empresa de nuevo que mejor resultado obtenga porque no queremos que haya ningún género de dudas en cuanto a transparencia. Pero vamos a ver la diferencia de lo que tú comentabas. El Partido Socialista durante 12 años invitaba siempre a tres empresas. Curiosamente, siempre las dos mismas empresas se retiraban y salía ganadora siempre esta tercera de la que estamos hablando. Y además, la tercera de la que estamos hablando presentaba una oferta ridícula. Es decir, por 125 euros tenía el derecho a gestionar un chiringuito municipal dentro de la Casa de la Marquesa que tenía una facturación media solo al ayuntamiento. Es decir, cuando el ayuntamiento le pedía por algún congreso alguna actividad, el polisónic, lo que fuera, alguna actividad que se realizara allí, una media de 200.000 euros al año. Es decir, el negocio era abordado y era abordado siempre para los mismos. Yo creo que el Partido Socialista antes de criticar la buena gestión y la transparencia en la gestión debería hacérselo mirar porque carpetas y expedientes de chanchullos y de historietas que se han montado los ediles socialistas tenemos para dar y regalar en el ayuntamiento de Gandía. Por lo tanto, un poquito de serenidad al Partido Socialista que se lo haga mirar porque ellos saben que han estado 28 años y no desde luego gestionando de la mejor manera posible. Señor Pomar, no sé quina opinión tendrá usted, pero 125 euros de alquiler por la Casa de la Marquesa que estamos en la Casa de la Marquesa Si yo tengo un negociado sin publicidad, es mucho más fácil que yo venga alguien a comprarme que si hago una subhasta o si hago un sorteo público. Y el modelo que hemos de seguir es intentar ese modelo de subhasta y sorteo público. Un ejemplo, la mitad de los chiringuitos de la platja de Gandía, no sé si eran 30.000 euros, unos chiringuitos que abren 4 o 5 meses al año. El chiringuito de la casa de la Marquesa que abren 12 meses al año y con buena afluencia, es decir, la diferencia son 28.000 euros más y el beneficio, no es más de 200.000 euros de facturación, es una barbaridad. Yo creo que el negociado sin publicidad directamente se habría de prohibir. La mejor forma para hacerse corruptos es tener un negociado sin publicidad. De todas formas, es una cosa que usted ha obviado y me agradaría que fuera autocrítica. De esos 12 años de gobierno que el gobierno le ha dado a este señor, este señor afín al Partido Socialista, le han donado este chiringuito. De esos 12 años del Partido Socialista que le han dado, como mínimo 8, vosotros, el Bloco Nacionalista Valenciano, compromiso, está bien gobernado en el Partido Socialista. Yo personalmente estaba en la oposición, pero sí que yo creo que es la hora de que... Doña Lorena Milbaques estaba en ese gobierno que le donaba a este señor, que le donaba a eso. No, no anaba a amagarme, no anaba a amagarme. El que sí que yo creo que la oposición, igual que en otras ocasiones ha dado la cara, en aquel moment, yo creo que la gente que formaba parte de ese gobierno hauria de dar explicaciones. Yo creo que las personas responsables, pero no solo de este chanchullo, como dice Alberto, si en una carpeta plena, a mí me agradaría que los servicios jurídicos, a la gente que ha cometido ilegalidades, anaran al judicio. No a eso en prensa que ellos caen como castigo o como vendeta política, no, no. Si alguien ha hecho algo ruinas en la ciudad, que vaya a los servicios jurídicos y que anemos al juzgado. A mí lo que no me agrada es... echar en prensa, cuando tú traes algo y yo traes algo, porque al final parece que... Lo que pasa, señor Pomar, permitís que le interrumpisca, puede ser que eso sea legal y sea una mangarrufa. Es decir, políticamente puede ser legal, pero lo que es evidente es que a nivel político es una estafa descomunal. Es decir, usted lo ha dicho, un chiringuito en la platja paga 30.000 euros como mínimo para tenerlo cuatro meses y este señor 1.500 euros al año para tenerlo todo el año. Eso es una estafa descomunal. Pero puede ser que sea legal. En este país casi todo es legal. Arribará un día que robar será legal también. Sí, pero lo que voy a decir es que la imagen que se da es... Yo tengo mil casos igual que los teos. Si tú en traes los mis, yo traeré los teos. ¿Sabes? Yo creo que, como a mí me ha de dejar claro, cuando entras a un lugar, obrir las finestras y que la gente vea lo que se ha hecho antes. Porque ahora parece que es una vendetta política. Que eso ha hecho ahora porque el PSOE va a criticar el tema de... el conegut tema de todo el rol en el suelo. Yo creo que eso se habría de haber tratado antes y beneficiaría que en un futuro, el negociado sin publicidad, que yo creo que se ha de perseguir y se ha de prohibir, no torne a pasar a Gandía en esta ciudad, más y más. Señor Moratal, usted termina con este tema. Sí, no. Simplemente quería añadir que tengamos en cuenta quién era el concejal que estaba en aquel momento en contratación. Y era el Fred Bois. Que es un paradigma para los socialistas. Es... En fin. Es la avanzadilla en Valencia de los socialistas de Gandía. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta quién era, quién hacía y deshacía todo este tipo de entramados en la etapa socialista. Era el Fred Bois. Que lo tienen en muy buena estima los socialistas. Pero bueno, yo creo que los ciudadanos de Gandía, nos vamos dando cuenta un poquito de quién era este personaje. Que gracias a Dios, ahora no lo tenemos en Gandía, no lo estamos padeciendo. Pero sí lo están padeciendo los valencianos a través de su presencia en las Cortes Valencianas. Perfecto. Cambiamos de tema, señor Moratal. Las obras de Marchuquera. El blog nacionalista Valencia Compromís ha dicho que acaben ya las obras de Marchuquera, que tanto lo criticaban ustedes cuando estaban en la oposición y que ahora que están en el gobierno todavía no las han terminado. ¿Van a buen ritmo? ¿Se van a terminar rápido? ¿Cómo está el tema de Marchuquera? Nosotros somos conscientes de que hay muchísimas dificultades y el blog lo sabrá porque han sido incapaces durante 28 años. En los momentos en que han sido oposición y lo han reivindicado y en el momento en que han sido gobierno y tenían toda la planta de urbanismo y proyectos para desarrollar esa urbanización, que había ciertas dificultades y que no se podía arreglar de un día para otro. Pero lo que sí que es cierto es que el Partido Popular en dos años ha puesto en marcha la auditoría para ver urbanizaciones como Kentucky, Marchuquera, que estaban por finalizar, que hubiera un acuerdo entre todas las partes y todo pudiera ir a mejor. Están habiendo muchos acuerdos con los propietarios para que la cosa funcione mejor y avance. Y además tengamos en cuenta que no solo estamos viendo el problema desde un aspecto meramente urbanístico, es decir, de servicios, dotarle de globalidad a este problema. Marchuquera, aparte del problema de la reforma de los viales o de hacer el alcantarillado y demás, tenía problemas en cuanto a correo y en cuanto a transporte público. Son problemas que el Partido Popular ha venido a solucionar en menos de dos años. Y ahora estamos intentando solucionar esto. Pero lo que no vemos de recibo es que ni siquiera se haya esperado a la señora Lorena Bilbaques a una comisión de urbanismo para interesarse por el tema o incluso para aportar su experiencia, ya que ha estado diez años de asesora en el Departamento de Urbanismo, que aporte su experiencia para intentar resolver lo antes posible el problema. Yo creo que esto es un problema de todos. Un problema de todos en cuanto a que todos los partidos han tocado este tema y hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Pero lo que sí que no podemos estar es día sí día también echándonos los tratos unos a otros. Lo que hay que intentar es aportar soluciones porque al final va en beneficio de los ciudadanos o en este caso en perjuicio de los ciudadanos de Marchuquera. Señor Pomar, Marchuquera, se acabaran las obras, el Partido Popular está haciendo lo que toca, ahora se puede hacer un poco más. ¿Quién es la responsabilidad compartida? Porque eso no ve de ahora, ve de antes. Sí, el problema de ser taz d'abans es que yo creo que está enquistándose, y aleshores el veinatge el que fa es posarse nerviós, ¿no? Davant del que ha passat abans, yo creo que la gente es posa nerviosa cuando han pasado dos años desde que Torrón va prometre que eso no tornaría a pasar, igual que ha pasado durante los últimos 10 años. Y yo creo que el que ha fet compromiso es recogir eixa inquietud, intentar espentar aquel procés, que yo creo que los pechos perjudicados en aquel caso en los veins de Marchuquera acaban ya la fita tan gran día, pero lo importante es que eso torne a posarse en marcha y a ver si el deber es que a partir de septiembre se torna a darle un poco más de vida. Perfecto. Señor Moratal, cambiamos de tema. O sea, la contrata de los edificios públicos, la limpieza, vamos a tener un ahorro de 400.000 euros. Por contra, hay partidos políticos que dicen que no están de acuerdo, que preferirían que siguiéramos perdiendo esos 400.000 euros porque, según ellos dicen, tal vez se pierdan puestos de trabajo. ¿Qué hacemos? Si no podemos pagar, ¿qué hacemos? Yo creo que el otro día, que esto lo debatimos cuando salió el pliego de condiciones en otra cafetera y estaba un compañero sindicalista y él ya dijo, necesariamente, creo que fue un compañero de compromiso, que no necesariamente tendría por qué haber ninguna pérdida de puesto de trabajo. Evidentemente, podría haberlo, no se va a negar, eso será ya una cuestión que se tratara a futuro. Pero lo que sí que es cierto es que la ciudad de Gandía tendría que reconfigurar todos los servicios públicos. Es decir, si ingresamos X, no podemos gastar X más 2. O sea, tenemos que intentar ajustar las cuentas municipales porque, si no, al final son recargos que vendrán a futuro para los ciudadanos el día de mañana. Y eso es lo que no podemos consentir. Había un objetivo de intentar ahorrar un mínimo de 300.000 euros y el gobierno del Partido Popular ha conseguido ahorrar más de 400.000 euros. Es muchísimo dinero, si lo traducimos en pesetas. Es muchísimo dinero que vendrá muy bien para las arcas municipales porque la cosa no está como para tirar cohetes. Yo creo que es importante tener claro que lo que cuesta dinero hay que pagarlo. Y, en este caso, lo que sí que podemos garantizar desde el Partido Popular es que se van a seguir prestando los servicios desde unos estándares de calidad óptimos. Por lo tanto, nosotros no renunciamos a la óptima prestación del servicio, en este caso de la limpieza de los edificios públicos. Los ciudadanos comprobarán, como ha pasado con los jardines, que estamos pagando menos pero que el servicio es exactamente el mismo. Y, por lo tanto, yo creo que esa fuente de alarmismo la hemos visto en otros servicios, como el Urbanet o como los parques y jardines. Se ha reducido el déficit y los ciudadanos han visto no solo que no se ha perjudicado el servicio, sino que el servicio se está prestando en mejores calidades y está repercutiendo en beneficio del ciudadano. ¿Será así como dijo el señor Moratal, señor Pomar? O sea, el ahorro de 4 o 6.000 euros es importante y prácticamente, bueno, puede ser que no haya algún despido. Esperemos que el mínimo posible. ¿Va la pena ese ahorro o tenemos que seguir gastando? Por desgracia en estos casos, yo podría decir que no vale la pena, pero hasta que no veamos los servicios que presta esta empresa, yo no puedo decir si los 400.000 euros han sido una gran despesa o un gran estalvi. Los 400.000 euros, a priori, parece que es bueno para un ayuntamiento que estaba prácticamente quebrado o que está a prop de la quiebra, como es el de Gandía, es necesario, pero el que no podemos hablar es de la mateixa cualidad o que el servicio sea el mismo. Es decir, yo en principio tengo las mis reticencias cuando un producto baja 400.000 euros de preu, a diferencia de una a la otra, hemos de tener como mínimo, por 100, por sentido común, un poco de reticencias, de quién servicio se presentará y estar muy alerta para que este servicio de neteja no perca mucha cualidad. La diva está que tiene que tener señas en catalán, trallades en valenciano. Tiene que tener un poco de trallades. Ya sinónimos en cualquier lengua, en castellano puedes decir joven, chaval, fagal, y yo creo que si tú dices en castellano cuatro o cinco sinónimos no estás hablando de diferentes idiomas. De acuerdo. Bueno, cambiamos de tema, aunque parecido. El tema de los parkings, señor Moratal, vamos a ahorrar con la nueva contrata también de los parkings, por decirlo de alguna manera, o sea, con la forma de redistribuir el tema de los parkings, es dos millones de euros, dice el gobierno, que va a ahorrar. Es decir, estamos perdiendo hasta la camisa con el tema de los parkings municipales año tras año. Claro, aquí han habido críticas de un grupo y de otro, de SOE y de Compromís, diciendo que con toda probabilidad los ciudadanos tendrán que pagar más por usar estos servicios de aparcamiento, de grúa o de estacionamiento en zonas azules. Y yo les quiero decir que hasta ahora los ciudadanos estamos pagando sin utilizar ningún tipo de aparcamiento, o sea, simplemente por ser ciudadano de Gandía, ya les estamos pagando a las empresas privadas, porque ellos privatizaron todos los servicios que ahora estamos mencionando, más de dos millones de euros de nuestros impuestos. Por lo tanto, uno, digo, hombre, cualquier solución seguro que es mejor que la que teníamos hasta ahora, porque dos millones de euros son muchísimo dinero. Por lo tanto, lo que hemos intentado es reequilibrarlo todo, vamos a intentar darle globalidad a estos tres servicios, uniéndolos, porque ahora estaban disgregados, uniéndolos, y vamos a intentar, cuando saquemos el concurso público, intentar hacer que la carga del sustento de estos servicios recaiga sobre las personas que utilizan estos servicios. Evidentemente, siempre habrá una parte o una cuota que asuma, porque son servicios municipales, el ayuntamiento. Lo hacemos con el Urbanet y lo hacemos con otros servicios, pero lo que no podemos es que los ciudadanos estén pagando de por sí ya dos millones de euros cada año. Eso es una barbaridad que no podríamos consentir, y por lo tanto, vamos a intentar exigir un poquito más de esfuerzo a aquellas personas que utilizan el aparcamiento, quieren utilizar, en vez de un aparcamiento al aire libre, quieren utilizar un aparcamiento subterráneo. Oiga, pague usted el precio del mercado o un precio que se asemeja al mercado, para que no el resto de ciudadanos que sí que utilizan, a lo mejor, un aparcamiento libre de pago o de peaje, tengan que asumir la carga sin estar utilizando el servicio. Es equilibrar un poquito las fuentes de ingresos y de gastos para que el servicio sea viable. Le dotamos de horizonte y de recorrido. Yo creo que va a ser un servicio que, a partir de ahora, va a funcionar bien y estamos demostrando, desde luego, fíjese si estamos hablando de servicios públicos, que el Partido Popular tiene otra forma de gestionar y que, además, está repercutiendo positivamente en el ciudadano. Perfecto. Señor Pomar, dos millones de ahorro en el tema de Sparkies. Yo no sé si usted suboran bien o mal, pero, desde luego, la marcha que porta el Partido Popular de una ciudad quebrada con Gandía acabará entrar en la flote. Yo conozco otros casos donde los dos millones de euros lo han perdido, pero rápidamente, como es el Hospital del Sira, que nosotros, con nuestros dineros, los dineros de todos los valencianos, vamos pagar los deudas de una empresa privada. Pero, hablando de Gandía, yo creo que es importante equilibrar el estalvi, como había dicho antes, con la optimización de recursos. Es cierto que el centro histórico de Gandía, el comercio, está patiendo mucho la falta de parking, la falta de aparcament, que los centros comerciales de las afores que tienen un mejor aparcament o un mejor acceso, están castigando mucho. Yo creo que eso se ha de tener mucha cura, se ha de poner énfasis en no castigar más el centro histórico. Yo creo que la mejor forma para fomentar eso es hacer parquings públicos, no lo mejor al centro de la ciudad, sino al voltant, y que el centro de la ciudad sea un centro más peatonal y donde los vicis y las personas siguen los protagonistas. Es importante que se estalvi diners, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero hemos de optimizar recursos. Y es importante que este retallado o este beneficio estalvi que tiene el Ayuntamiento de Gandía de dos millones de euros no sea una consecuencia o la causa de que el comercio del centro de la ciudad de Gandía pata más esta crisis. Bueno, último tema y último minuto. No nos queda prácticamente tiempo, estamos fuera ya prácticamente de tiempo. El paro en agosto se ha comportado ligeramente bien. ¿Motivos para la esperanza? Un minuto solamente. Sí, yo creo que sí. Los principales indicadores han dicho que el gobierno de España, en este caso porque es un problema nacional, se equivoca, pero se equivoca para bien. Porque dice que las previsiones que tenía el gobierno, tanto de crecimiento económico como de creación de puestos de trabajo, van a ser mejores que las que preveía el gobierno, tanto para lo que resta de año como para el próximo año. Es decir, los principales organismos internacionales que velan un poquito por el devenir de la economía y del empleo ya están adelantando que España está saliendo de la crisis, eso es algo evidente, y en los próximos meses y en el próximo ejercicio veremos cómo España ya está sacando la cabecita y ya estamos empezando a ser incluso de las mejores economías de Europa en el sentido de respuesta frente a la crisis. Perfecto, señor Pomar, un minuto y acabemos. O sea, ¿motivos para la esperanza o seguimos estando en el plot? Hombre, con un 26% de tur, una de cada cuatro personas de Gandía en la tur, yo creo que no se puede hablar de la crisis. Y la mea valoración de l'estido, la valoración de l'estido a Gandía, es que las tres grandes propuestas que lleva dos años, l'Ajuntament de Gandía, l'Ajuntament del PP, portant com a propostes estrella, com són les platges temáticas, com són el Ferri a Eivissa o com són l'accés nord al platge de Gandía, cap de les tres, después de dos años de presentarles com a propostes, en Gandía no s'han vist. No sé si l'hauran fet en un altre platja, pero en Gandía les seues tres grandes propostes per a l'estido no s'han fet y la mea valoración es eixa, que a Gandía les coses que es proposen i que es prometen s'han de complir. Perfecte, pues se nos ha terminado el tiempo, no nos queda tiempo para más. Esperem que vosotros se lo hayan pasado perfectamente bien. Hemos tratado todos los temas que hemos podido y los nuestros Contratulis han analizado para todos vosotros allo que era la actualidad. Gracias por la atención prestada y hasta la próxima semana. Adiós. Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía. La Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 m2 privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente.